No despegue la vista de este hombre. Apenas se acercó al auto, se fue. En sus manos se lleva un teléfono de un descuidado copiloto, una víctima más de ellos. Y aquí otro sigiloso ladrón. Y lo que más llama la atención es que su víctima no se da cuenta, y eso que lo persigue a su paso hasta que la cámara lo pierde de vista. ¿Se habrá dado cuenta o no? Sin duda, otra víctima más. Todos los lanzazos que acaba de ver han ocurrido aquí, en el Puente La Paz. Pero ahora les contaremos quiénes son los 10 lanzas más buscados, que en total suman más de 100 detenciones. Los delincuentes son varios, pero eran 10 los que la policía buscaba. Han hecho del Puente La Paz su zona de operaciones, un lugar muy transitado que conecta las comunas de Santiago y Recoleta en pocos pasos. Son los más buscados porque tienen más reiteraciones. Hombres y mujeres, jóvenes y adultos, y que no solo asaltan en el Puente La Paz. El Paz, Paseo Puente y el centro de Santiago son otras de sus zonas. Allá en La Vega, mayormente también está por allá por el centro, por La Bandera. Por todos esos lugares están quitando los celulares y uno ya tiene que guardarlos, porque ya está demasiado la delincuencia acá. Testimonios de una mujer cansada de lanzazos, como este, y donde no solo los peatones son los afectados. Aprovechan la detención de los vehículos que transitan al norte por el puente, ven un teléfono y así se lo quedan. Y los lanzas se pierden entre el comercio ambulante, otra situación que también se ha intentado combatir. Como los ladrones escapan en sentido contrario, las víctimas poco o nada pueden hacer. Andan en grupo, andan de tres, cuatro, y bien organizados, porque uno roba, el otro lo despista, le dice, oye, no, fue para tal lado, o no, corrió para tal lado, así que lo despistan. Mire a este otro lanza que cruzó la calle porque a lo lejos vio un celular, pero lo que jamás pensó fue que carabineros de civil lo estaban siguiendo. Rápido se bajaron del auto y corrieron para atrapar al ladrón. Intentó esconderse entre la multitud, pero su plan no resultó. A la comisaría lo mandaron. Su nombre, Christopher Araya, chileno de 21 años, y con 10 reiteraciones. El mismo que aparece robando con otra polega, que incluso se cambia para seguir robando. Hay unos que tienen seis detenciones y más, y la edad de estos delincuentes está entre los 18 años y 40 años. Incluso han detenido adolescentes de 15 años, también reincidentes. Los 10 más buscados fueron detenidos en febrero y tienen hasta horarios para delinquir, entre las 13 y 16 horas. Son personas que son, te pillaron en descuido, te sacaban la billetera y era, chao. Te cambian ropa, te cambian la bolera. ¿Esto lo ha visto cuando se cambian la bolera? Sí, pero no hay esto. Y corren para Vega. La Vega Central es otro sector donde también se esconden, después de robar en el Puente La Paz. Entre enero y febrero, carabineros detuvo a 189 personas por distintos delitos, además de fiscalizaciones e infracciones por comercio ambulante, tomar alcohol en la calle y faltas a la ley de tránsito. Pero el delito más reiterativo es el lanzazo. En varios casos se logró la prisión preventiva, todas estas personas pasaron a control de detención. Estamos hablando de un delito que tiene una pena, que va de los 541 días hasta los 5 años. La receta perfecta, hasta los mismos peatones coinciden. Andar para en el bolsa y ser bien protegida. Más precavido y que entiendan que el país ya está complicado en ese aspecto, en lo que es la seguridad. Ahora, por ejemplo, lo estoy utilizando porque tengo una emergencia de encontrar a alguien y como no ubico, entonces necesariamente tengo que sacarlo. Pero generalmente uno trata de no ocupar el teléfono en estas circunstancias. Por eso también es importante hacer las denuncias, porque así hay evidencia para luego detener. Al menos dos ya están en prisión preventiva. Cayeron los lanzas más buscados. Los operativos prometen que sean más. Los operativos prometen que sean más. . Well. . . . ¡Gracias!